estamos en vivo pollito vamos en vivo pollito pollito pio pollito pio estamos en vivo pollito pio vamos a limpiar sus manitas al pollito pio ya estamos en vivo pollito pio ay ven que come este pollito pio este pollito pio come muchisimo ya estamos en vivo ya estamos en vivo como esta mi gente bonita aqui andamos con el pollito pio aqui si mi papa andamos con el pollito pio hola Jané Girón como andamos Jané Girón como andamos lluvia rodríguez como anda la lluvia como anda la lluvia la lluvia ahora no queremos lluvia yo pensé que estaba diciendo como andan de los llovidos entonces para marcar te digo que ahora no queremos tanta lluvia porque se quitó la lluvia si porque cuando te quita la lluvia mi gente aqui andan aqui andan lluvia eh oh lluvia la gente pues este cuando llueve pues este uno tiene que este esta mirando la tele en mucho netflix compa Freddy y el babero no le va a ver usted coman frutas y verduras mi gente porque si no comen frutas y verduras se van a ver como yo asi que coman frutas y verduras eh asi merito es vale y coman frutas y verduras eh dice lluvia rodríguez que trae mucho frio vale por que yo no tengo frio por que me miran hecho bolita piensan que tengo frio frio por que pero no tengo frio eh venganse venganse a mi vivo aqui con algunas patas peludas piquele 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 los colositos mi gente piquele a ver a ver quien mas llego quien mas llego lina marcial ya te mire que eres por ahi esa lina marcial que no falla esa lina marcial que no falla saluditos lina marcial saluditos a todos ya llego el jose meraz tambien ahí anda el jose meraz tambien llego yo pense que andaba por el area 916 pero no aqui ando el viejo ya se lo quieren llevar otra vez ya llego de iran se onimo mira la perdida ese milagro que anda por aca se pierde la gente se pierde se pierde ese milagro que anda por aca iran se onimo mira elisa llego con todo mira con 50 estrellas como es pancho como es tu marcos mira el contacto eh habla con todo menos dientes mira si le gusta la verdura a un le come mucha verdura si le gusta la verdura el polliro los dos divorciados los dos divorciados jajajaja que estoy yo dice que nos contamos los dos divorciados yo pense que es el pancho le contamos los dos divorciados dice dice el pancho mera que paso que paso jose meraz que paso contigo Juli M.A. Dice, yo llegué, mi Freddy Torres, se acudan, bienvenida, Juli M.A., aquí andamos con el compo Marcos, ya te leímos, no puedes ponerle muchas veces allí, José Meraz, con el pollito, aquí andamos también, andamos dándole aquí poquita verdura al pollito, ¿por qué no dicen que estamos divorciados? ¿Por qué no dicen ese peso? ¿Le andas buscando a una mamá al pollito o qué? Ya no te enoques, no te enoques, ¿te enoques así bien? Ya se enojó, sí, pues dijeron que estabas divorciado, pues se puso bravo. Mayra Torres, ¿cómo estás, amigas? Saludos, Claudia, saluditos al pollito. Vale, pollito te va a bajar los fans, ¿eh? No, si pollito ya tienes más fans que yo. Dice ahí que la conexión está muy lenta, vale. ¿Dijo salió? Ahí dice, mira. Oh, ¿por qué será? Ahí dice, ¿por qué será? El SP yo creo que se está robando mi internet. Y ese SP, mira, el SP. ¿Verdad? ¿Sí SP? ¿Solo los dos compadres divorciaron? Hoy, hoy, pues, ahí. Ahí viene el pollito, el pollito. Pues el pollito pido, el pollito pido. Mira, papá, ¿quién es eso? ¿Quién es más? ¿Quién es más? Mira, mira. 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 Si me gusta. Llegó con 20 estrellas, Elisa, dice, saludos a Marco, no me llegó mi gorra. Sí, cierto, vale. Tengo que mandarle la gorra, Elisa. ¿Cómo ves? Y... Miren, miren. ¿Por qué no le doy? Miren. Miren. Voltea para allá, para la cámara. Mira. Mira, el pollito. ¿Quienes más? Mira, pisa. ¿Quienes más verdura? Te voltea a ver y luego voltea para allá, para toda la cámara. Dice que el pollito es el rompecorazones, ya. Mira, ¿no? Pollito. Dice, y eso, que ahora sí invitaron a mi hijo Marquitos, dice, Jesús Guerrero. ¿Qué pasa, Chillito? ¿Quién es ese Jesús Guerrero, pues? Es que hoy sí me sirvió el avión, viejo. Vamos a ver si llegué hasta acá. ¿Quién es ese Jesús Guerrero? Marias, pericueta, ahí sí ya llegué. Que se mire, que ya llegaron. Píquenle a los corazones. No se mire. Vamos a esperar a que compartan más y píquenle a los corazones para que empiece el chisme. Para que empiece. Ya igual el cráneo bomba también de Apatzingandes y bendiciones viejones, viejones, bendiciones viejones para usted también. ¿Quitaré los datos? Yo siento que los datos los quitaré o qué quitaré, pues. ¿Se pone ahí que está la entrada? Sí. ¿Quitaré los datos o quitaré el wifi? ¿Qué será, güey? ¿Pero no se traba? A ver, no se traba. No, pues está funcionando. ¿Ese Peti no está fallando? No. El pollito peón, ese yo voy a Rodríguez, saluditos. Victoria Pelayo, ya te vi que andas por ahí. Píquenle a los corazones de Victoria, a Paco Solorzano también. Déjale pico yo los corazones porque la verdad no le pican ahí la gente. ¿Qué está pasando? No le pican, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué, macho? ¿Qué, macho? ¿Qué está pasando? Ay, se me fue una careta enojada. Se me fueron dos, cuatro caretas enojadas aquí. ¿Qué está pasando? Qué buen padre eres, Freddy. Bendiciones, Norma Hernández. Saluditos, Norma Hernández. Imagínense para que se case con el Freddy. Ay, cuda. Están viendo y no ves a... Están viendo la tempestad. Están viendo lo que está pasando. ¿Qué, macho? ¿Qué, macho? ¿Qué fue lo que te dijo el SP? ¿Del beso o qué era? Oh, de la cebolla. Oh, sí, güey. ¿Por qué no comía cebolla? El Freddy dice que... El Freddy no comes... ¿Y qué te dijo el SP? ¿Qué te dijo Marcos? ¿Por qué no? ¿Que si iba a comer cebolla? ¿Por qué? ¿Que todo no tenía nadie que lo besara? ¿O cómo era? O sea, que con la gente cuando come cebolla, ¿por qué no tiene quien lo besara? ¿Y tú te tragaste como tres cebollas? Yo así me comí como tres. ¿Qué es lo que te digo? ¿Qué, papá? ¿Qué, papá? ¿Por qué no quieres? Hola, Silva. Alejandro. Saluditos a Silva. Alejandro iba para arriba. Se me olvidó poner la publicación cruzada para que las apareciera. Ya las notificaran las de grupos sin prejuicio. Se me olvidó nomás que estamos en vivo aquí en la de Freddy Torres, su pollito. Así que los que están en el grupo de fans, manden el video para allá. No, para el grupo de fans, para las que no les notificaron. ¿Mande? ¿Ya lo mandaste? ¿Ya lo mandaste? ¿Ya lo mandaste? Pero hay un grupo de fans, en el que están ahí el Easy y ellas. ¿No se dan cuenta que estoy en vivo a veces? Se me olvidó, iba a hacer la publicación, o sea, publicación cruzada con la otra página del grupo sin prejuicio. Y se me olvidó. Pues dale ande a comer pollito. ¿Ya lo quieres? ¿Ya lo que hay papá? ¿Qué? Es que no le gusta casi el brócoli, le gusta más la zanahoria y el camote. ¿Ya comiste papá? Diles ya comí. Ahora le vamos a dar agüita al pollito. ¿Qué? Si mira la cámara ella, si no le gusta. ¿No? Mira, ya estamos en vivo. Mira. Diles hola, ve los corazones. Diles hola. Diles ¿Cómo andamos? Diles, andamos comiendo. ¿Qué? Diles, andamos comiendo. Ese curiosito, yo lo conozco, dice Marino Guzmán. ¿Te dijo que te conoce, Marcos? ¿Quién? Marino Guzmán. ¿Quién es Marino? Uno que anda ahí, el Marino Guzmán. Ah, pues a lo mejor el curiosito, pues el niño está curiosito. Podemos platicar en privado, si quieres, dice Miguel Caburegui. Ay, joder. No, Miguel, vale menos, me gustan las mujeres. ¿Miguel Caburegui? ¿En privado de qué? Pues no sé, pero a mí me gustan las mujeres, no sé. Ya tiene su casquito, solo le falta la moto al bebé, dice Amelia Gómez. Sí, Amelia Gómez. No, la motito ya tiene ahí, ¿quién es un carrito? ¿Quién es un carrito? No, la moto también. No, la motito. Ahí está. No, también subílo ahora sí, tomarle una foto. Voy a hacer una fotito, para que. Ese toro, ¿cómo andamos? Dice Andi Momipollo. Ese toro, se sabe toda la historia de nosotros, es de Apatzingá. Oh, sí. Está en Washington. Es con el que me peleaba yo, seguido. Sí, pregúntale si no. Nos peleamos, de verdad pues. ¿Era toro? ¿Sí o no? ¿Sí o no, Torito? No, él se sabe todo lo que, lo que. Sí, sí, puede decirlo. Él se sabe todo lo que no he querido decir. Él se sabe todo, nomás que no he querido decir, porque no lo van a caer, no lo van a bajar de carrilla. Te están leyendo el mensaje ese, Vale. No sé qué dice ahí. No, esto, esto, eso se, cuando se pachula. ¡Vente, vámonos! ¡Vamos a pasear! No, quiere que lo traiga para acá. No, mira, mira. Ahorita lo bajamos aquí a que juegue, a la alfombrita. ¿Qué haces? Aquí andamos, andamos dándole comer al niño, aquí verdurita. ¿Cómo ves? Se está feliciando, dice. A ver, necesito quitar los datos, yo siento que son los datos. Mira, dice el toro, Simón, dice el toro. A ver, voy a quitar los datos ahorita. Yo pensé que era el toro loco. De hacer un pinche equipo, Vale, de jugarle nosotros, el equipo todo, contra el de Marcos, fíjate. Es una buena idea. Y el que pierda, que ponga la carne asada, vale. Dejen quito, dejen quito los datos, a ver si son. Ahí está. Ya dejé el puro internet. Toro, ¿quieres que te dé cámara poquito o qué? Pero luego me vas a tumbar los fans. Nada más para que te vea la gente y poquita. Es que pues, ¿cómo te lo voy a llevar para allá? No, aquí es que lo dejes, güey. ¿Cómo te lo voy a llevar? No tiene mi página, puede ser su cuenta personal. No, le va a llegar a 5,000. A ver, cuando hacemos una en vivo, dice. Ay. ¿Qué está haciendo ahorita? Es igual que la changuía antes, ¿de cuáles de la changa? Se metió antes aquí seguido. El compa, pero ya no, ya no lo he visto por aquí. Me seguía en la otra página, que a lo mejor no me siguen esta. En la del Judas me seguía, y en la del baterista. Pero pues ya ves, no dejan en paz a su papá, el Judas. Nomás ven que se está levantando una página, y ahí va con, con ese, con los jeres, con, con los hackers, luego, a darles una feira para que, vengan a molestar al Judas. El Judas, patas peludas. Muy bien. En vivo ya tuvo color. Ya andamos en vivo, vale. En vivo desde la página, el Freddy Torres, su pollito. Pollito. Mira. El pollito pío. Loida Reyes, saludos Freddy, desde Sinaloa, el pollito hermoso, dice Loila Reyes, saluditos desde Sinaloa. Saliendo de Cali, ¿a qué hora sales de trabajar, Toro? ¿A qué hora sales? ¿A qué hora sales de trabajar? A ver, dime. Hola, Mela Barrasa, saludos. Píquenle a los corazones, todos los que van llegando ahí, en la pantallita. Hola, Benito Salas, ¿cómo andamos viejón? ¿Cómo andamos Benito Salas? Mire, cómo está ya de grande, mi pollito. Mira, mi pollito, cómo está de grande, Benito. Ya va a cumplir el año, mi pollito. Ya tiene nueve machos, una poca. Elisabeth Negrete, saluditos hasta Houston, Texas. ¿Cómo está? Vero CR, hola perdida, llegó Vero CR. ¿Sí sabes quién es Vero CR, Pancho? Vero CR. La que se ganó el mandil. Hola, el mandil. Sí, sí, sí. Quisiera decirle las fechas de las que tenemos a la gente. ¿Sí las tienes tú por ahí o el SP? Para irle diciendo a la gente. Milagros Torres, saludos hasta Connecticut. ¿Cómo se pronuncia eso, Marcos? ¿Esta ciudad? ¿Moterville? No, yo no estaba hablando, Milagros Torres. Saludos desde Connecticut. 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 Norma Concho, saluditos. Norma Concho, hola vida, Marquitos, saludame, Laura dice Beatriz Quirón. ¿Quedó un acordeón aquí en la casa esta? Nada más contigo, contigo quiero estar toda la vida. Un fuerte abrazo para el pollito, dice Montalvo Oriostegui. Échale. Gracias, un fuerte abrazo por usted también. Ya llegó Marcelina Lozano, ya la miramos que nos estaba apareciendo ahí cansando, viviendo. Marcelina Lozano. Más bien Marcelina es, a ver, sí Lozano. Vero CR también, Maribel López, que nos anda viendo por aquí. Hola, ¿cómo están? Qué chulo tu niño, Freddy, cuídalo hasta que, hasta que fue Marcos, dice. Carmen Lozano, así fue. No, he venido a comprar Marcos a visitarnos para acá. Es que lo regañan, pues. Lo regañan al vale. Si supieras que ando buscando a quien me regañe. Si le crees, compa César Chávez, ¿cómo andamos? Angélica Moreno, dice el apoyito hermoso. ¿Cómo estás? Él le da arena, saludos hasta Monterrey, saluditos hasta Monterrey. Si le crees a compa Marcos, ¿es lo que dice? No. ¿Quién ando buscando a quien me regañe? De lo que veas, poco creas y de lo que... Pues yo también voy a buscar a quien me regañe. Aquí en Estados Unidos, tanto tienes, tanto vale. Eso es aquí en China. No, pero aquí más. Si no tienes dinero en China, tampoco comes arroz. Pero sí. Pues sí. Pero en la Patzingán hasta los pollos comen arroz. Lo que estoy diciendo, pues allá se hay billete. Hasta los pollos comen arroz. Mis pollos comían arroz y de todo bueno ahí en la Patzingán. Allá hay billete, pues vale. Y aquí dicen tanto tienes tanto vale. Desgraciadamente así es. Mira, Pancho, no tienes, no tienes nada, nadie se te rima. ¿Eh? La neta. No va la prima. Mira. No, con tomar cocina, fíjate. No, no es por tirar en directas, pero mira. Ahora que tenía la otra página de Freddy Torres Alcudas que ya la había levantado a 60 mil seguidores y que tenía mucha interacción. Ya muchos. Ey, cuando nos juntamos con el Freddy para hacer unos videos y que no sé qué. Y ahora que ya no tengo las acudas, que ya nomás me quedé con esta con poquitos seguidores. Ya no me hablan, ya no se reporta nadie. Lo que pasa es que a la mujer se les perdió tu número hoy. Bah, se les perdió mi número. Sí, lo que pasa es que se puede y la página también. Espera, te quedo, ponlo para que, para que, para que gatee aquí. A ver, a ver. Hola, Seguera Clown. ¿Cómo estás? Saludos. Así pasa siempre. La mera verdad. Así pasa cuando sucede. ¿Y en los amores también pasará eso? También, si se ocupa tener... Dicen por ahí que, dicen por ahí que, de amor no se vive. No, de amor no se vive. Pues no. Pues a tu evo. No, pero pues digo, pero si hay para comer, pero a veces no, no más. Pues, yo digo que... Hola, la carraza. Yo digo que, si una mujer está contigo, por lo que tienes, pues obviamente, pues, no te quiere, no te quiere. La mera neta, la mera neta del planeta. ¡Guau! Eso, Marcelino, viejón, pasamos a valorarlo y apoyarlo, ya sabe que estamos al millón. Gracias, viejón, gracias por la cinta estrella, Marcelino. Yo siempre me he reportado, me he reportado, viejón, de ese crán de bomba. No, pero no lo estoy diciendo por ti, por otras personas, vale que... De por acá. Que este... Que... Nada más se han reportado ahora que... Bueno, cuando tenía las otras páginas, la de Freddy Torres, baterista, y la de Freddy Torres, el Judas, que tenía muchos seguidores. Otra tengo esta, y también hice otra, que está como Freddy Torres, baterista. ¿Por si las deudas? Sí, por si las... Sí, porque está, ya ven. Ya, pero sería mucha coincidencia que me tumen en esta página también. Y si me la tumban, ahora sí le voy a dar con todo en la que tengo ahí de reserva, la de Freddy Torres, baterista. Además, déjame... Y la tercera, la tercera es la vencida. No, no, Amas, Amas. Amas, ya la tercera es la vencida. Amas, déjenle comentos de mi página de Freddy Torres, baterista. Para los que no me siguen, me sigan allá, porque si me llegan a tumbar esta, se va a armar el micote. A todo lo que da, se va a armar. Se va a armar en grande. sí, en grande. En grande, y nomás, mis páginas, y nomás, no me dejan, pues, en paz. ¿Verdad? Y ahora sí, ya estuvo bueno. Ahora sí, quédale con todo. Rosa Ena Ramírez dice, hola Freddy, te comenzaré a seguir hoy. Ya me uní al grupo de las personas que me abrieron los ojos con lo que le hizo a los domingos. Ya fue el colmo, ya estuvo bueno. Dice Rosa Ena Ramírez. Gracias Rosa Ena Ramírez. Bienvenida a mi página, gracias por las 99 estrellas. No me diga que usted era fan de mi hermano. A ver, le voy a esta cámara si usted quiere. Mándeme cámara, nunca acepto yo a nadie, pero si me manda cámara, me gustaría que se suba aquí unos cinco minutitos. Que nos explique, que nos explique. Sí. Qué pachito. Fíjate, es seguidora nueva y ahorita aquí le vamos a dar cinco minutos de fama de género por ahí. Usted nomás diga, usted nomás diga. No, ya la página del Judas también, ya me la quitaba, no hace poquito. No, y el que estaba en vivo, que estaba a punto de mi mamá de entrar conmigo en llamada aquí en vivo a saludarlos, que me llegan luego, me están marquimarquimolestando y luego que me llegan que me llega ahí un código de que como si yo quisiera cambiar mi contraseña, me querían hackear en ese ratito, me querían hackear. Y pues ya es mucho eso ya. Era un hacker, güey, era un hacker. No, no, qué casualidad, todo junto. Y en ese ratito también le estaban hablando a mi mamá, como unas 30 llamadas. Ella me dijo que no contestó según, pero yo sé que me dijo para que no me enojara yo, pero que le estaban marquimarquimolestando y duré una hora como con 20 minutos en el en vivo y nunca me contestó. ¿Tú crees que duró una hora, 20 minutos bañándose? Me dijo que nomás iba a bañar y nunca me contestó mi mamá. Nunca me contestó, pues le hablaron para que no me contestara porque iba a entrar conmigo en, a quien, le iba a, iba a saludar pues a la gente, iba a saludar a la gente y por eso este, pues le estaban hablando. A ver, voy a anclar aquí un comentario, a fijar un comentario, ahí está, de mi otra página, la de Freddy Torres. ¿No se ancló, se me hace? A ver, vamos a anclar, Freddy Torres, Freddy Torres de Judas, ahí estamos, ya lo fijamos, ahí está. Ese comentario que está ahí abajo de mi otra página, síganme, yo les digo por qué, porque si me llegan a tumbar esta página otra vez, ya estuvo bueno, porque ahorita tuvimos platicando con el compa Marcos y nos acordamos de algo que nos dijo mi mamá, yo no me acordaba muy bien, pero algo que nos dijo mi mamá antes de que se fuera, que aquí en esta casa llegaba un señor con muchas computadoras y que se movía ahí, que se movía a checar todo lo del Face y esto que el otro, este, ¿verdad? Y ya, ya se le dejé pasarme de tumbar a una de los bateristas, ahora pasó la del Judas y si me llegan a quitarle a Freddy Torres su poquito, en la que está ahí abajo en el comentario fijado Freddy Torres baterista, le vamos a dar con todo. Así que los que no me siguen todavía, váyanse a seguirme esa de Freddy Torres baterista, ahí está abajo en el comentario, acá abajo, y le vamos a dar con todo. Ahí te va. Y le vamos a dar con todo. Barbie, Barbie, dice lo guapo, ¿cómo está chulada? Hola, mi Freddy guapo, dice Luz María Silva, ¿cómo andamos chulada? Luz María Silva, ando un poquito todavía malo en la calentura, miren, pero ya, mira, ya este, ya casi se me quita, ya casi se me quita, ya casi se me quita, de hecho me tomé la, aquí me da las tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, a las nueve, me toca la otra, las otras, usted echele ganas, viejón, la gente es envidiosa, grano Marcelino, era por las cincuenta estrellas, no, pero ya fueron dos páginas, viejón, ya, ya verifique mi perfil personal, pero si me llega, si me llega otra vez, si me llegan, a quitarme esta, en la de Freddy Torres, baterista que tengo ahí, el comentario, en claro ahí abajo, no se fijan en los comentarios, que ahí están, les puse hola, en esa página, si le voy a dar con todo, así, con todo, sin piedad, dijera ya un señor, sin piedad, con todo, con todo, tú, tú, dices tu peor enemigo, el que tienes en tu casa, que dice que, si José lo perdona, se va para su casa, tú tienes el enemigo en tu casa, oye Pancholín, que tú dijiste que si José te perdona, te vas para su casa, dice Mario Rosario, pero que no se vea ido Pancholín, que no se vea ido Pancholín, quien de los dos, es Freddy Torres, yo soy Freddy Torres, Michelle, Fátima, no me conoces, o qué, yo soy Freddy Torres, no sabes que Pancholín, ya agarra sus cosas, ya vive en un rancho, ¿cómo ya vive? sí, yo siempre que miro, que hacen un en vivo, está allá en un rancho, no tengo todo, lluvia Rodríguez, yo tengo calentura, no he mirado, no he mirado, no he mirado, a ver, Pancholín no está haciendo en vivo, si sale una mierda de atrás, ¿qué tienes? ¿qué tienes tú? ¿eh? ¿quieres saludar a la gente o qué? anda buscando pues a su mamá, ahí, a ver, si no sale por ahí, ahí, no te conviene, dice la Lucrecia Sánchez, eso pasa por hablar de tu hermano diario, ah, entonces tú estás de acuerdo, que José se que me tumba las páginas, porque tú eres una borreguilla, de las que vienen de allá de su página, de él, tú has de saber algo, ¿eh? se salió del corral, tú has de saber algo, no, pues dile que si me tumba esto, ahora sí le voy a dar con todo, en la otra que tengo, en el frente, todo el baterista, voy a decir, todo, voy a decir lo que sé de él, ahora sí, una vez, todo, 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 para que lo carguen a carreta, todas las páginas, todo, en TikTok, para que lo carguen a carreta, en todas las redes sociales, tengo hasta el celular, el otro, lo saco, para que ven que ya lo desbloqueé, ya lo desbloqueé, no te la sabías, de que me traje de México, y ahí traigo toda la conversación, te lo enseño un poquito, no vamos a ir, mira, Pancho, está, está, ahí en mi, en la caja fuerte, no, está el Adapto, con tu estuchito, en mi tocador, déntela, ahí traigo el celular adentro, ahí lo desbloqueé, no, pero la gente no la enseña, andamos Jesús Duran, ¿cómo andamos viejón? bendiciones para usted también, ya le enseñé a, mira, ya llegaron los clientes enojadas, si, ya llegaron, ya llegaron, no, pero ahora si ya estuvo, ya, ya, ya supe que de dónde vienen esas, esas tumbaderas de páginas, pero ahora eso se lo advierto, ahora si se lo advierto, me toman esta, y les voy a dar con todo, en la de Freddy Torres, baterista, por eso les digo a los que me están siguiendo, en esta, síganme en esta de Freddy Torres, su pollito, ahí está el comentario en el clavo, abajo, síganme, yo sé lo que les digo, yo sé lo que les digo, síganme en ahí, porque, además, hasta se la voy a poner, miren, porque si me toman esta, le vamos a dar con todo ahí, miren, esta, síganme en ahí, Freddy Torres, baterista, síganme en esa, porque si me toman, estoy aquí platicando con ustedes, en el pollito, en esta le vamos a dar con todo, Freddy Torres, baterista, ahí está el comentario en el clavo, abajo, vámonos recio, eh, ahora si como decían allá, viejitos, sin piedad, sin piedad, a ver, aquí dijo la seguidora nueva, dice, estoy trabajando, Freddy, pero gracias por el gesto, te agradezco, de hecho, tengo dos grupos de fans, que te pueden servir, ok, Rosa, Ena, Ramírez, gracias, chulada, gracias, ya rato que se desocupe, me manda mensaje, mire, agrega, me sigue, si puede, me agrega en esta cuenta, mire, mi cuenta personal, le voy a poner mi cuenta personal, a ver, gracias por las cien estrellas, eh, Rosa, Ena, eh, Ramírez, mire, le voy a poner mi cuenta personal, esa es, nomás me busca como, Alfredo Torres López, Alfredo Torres López, es mi cuenta personal, ahí me manda mensaje, por favor, si puede, ahorita me manda la solicitud, y ahí la acepto, a ver, eh, Yegita Jiménez, gracias por la venta estrella, chulada, conversación de que, dice Lucy, Julie, tengo conversaciones, que me mandaban mi canal, mensajes, tengo ahí conversaciones, de cuando me decía de, cuando me platicaba de, de, pues ustedes saben, tengo conversaciones, hasta cuando, los voy a dejar con la duda, porque, esas conversaciones, si las llaste, acá está, esas conversaciones, me van a servir mucho, miren, el celular que me traje de México, yo nomás digo, si me siguen dando lata, que no me dejen en paz, y me tumban mi página, a esta hora, porque ya van dos, la de Freddy Torres, baterista, y Freddy Torres, escudas, ya van dos, porque, no me acordaba, cuando, una vez que vinimos aquí, por mi mamá, Pancho aquí vivía todavía, con mis hermanos, una vez mi mamá nos platicó, que mi carnal, este, tenía unos hackers aquí, un señor que con varias computadoras, se dedicaba a eso, y no me acordaba de eso, y, y ya le di muchas vueltas, a la, a la cabeza, y pues si es cierto, que casualidad, que nomás a mi, me han tomado las páginas, este, y, antier que estaba en pleno en vivo, que mi mamá iba a entrar conmigo, a la en vivo, a hablar, que casualidad, que en ese ratito, también me quisieron hackear, en ese rato, en ese rato, me quisieron, me quisieron hackear, aquí no está el otro segundo, ¿verdad? ¿cómo? ahí estaba en el este, pues aquí lo metí yo, ¿quién más agarró la esta? pues, la última vez ahí, fue cuando, cuando él disfrutaba, se lo metía, a ver, a ver, a ver, a ver, mira, mira, voltea para arriba, si voltea para arriba, si, 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 ¿cómo que no? si, 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 pregúntale, ay, ¿qué? SP, me chupé, ¿SP? ¿Está dormido en SP? ¿Sí? ¿Está dormido? Deja, que descanse mi amigo SP, ¿está tardado? ¿SP? ¿Está dormido en SP? ¿Cansado? ¿Por qué no está el otro celular aquí? ¿Está la bolsa? ¿Dónde? A ver, A ver, ven, ¿en cuál bolsa? En el oye, ¿no? Se lo llevaron. Yo lo había hecho aquí atrás, nomás está este, güey, ese es el tuyo, Aquí está el sobre amarillo. No, ¿qué no está? ¿No está mi otro celular, güey? El sobre amarillo. El sobre amarillo. Si, yo lo metí. Sí, y se nos acaba de perder la violencia, mi gente. No, van viendo. ¿Cómo nomás ustedes se la pagan conmigo? No, y a mí se me hace que fue Pacholín, güey, ya se va para allá. ¿Qué sabes? porque estás viendo. ¿No la tenés? Pues aquí, güey, no, ¿verdad? O allá en el cuarto, pero podemos traerlo aquí, a ver, para ir para acá. La última vez cuando lo metieron, cuando ustedes dos estuvieron. Sí, pero los sacaron. Yo de ahí ya no supe yo nada. Usted se encerraron ahí en el cuarto y yo no, no la, y yo no la. Ay, y ahí estaba otro, vete a echarle a los alimentoes. Pero aquí está, güey. No, yo creo que va a haber divorcio, güey, entonces. Déjame, déjame, le digo. tenemos que hallarlo, tenemos que encontrarlo, tenemos que encontrarlo. Tiene, tiene mucho. Ojalá, a mí se me dice que Pancho Lín, la neta. Ah, yo creo que José lo mandó, yo creo. Y aquí la va a haber dos. A ver. Madre, yo me lo que es, neta, tú también. Espérame, un poquito, tengo que, a ver, Marcos, saludos, tengo que hallarlo, mi gente, tenemos que hallar el bendito celular, mi gente, lo tenemos que encontrar. Sí, yay. A mí se me dice que fue Pancho. ¿Qué? Yo digo que aquí en esta casa, se perdió, y este amigo, a mí se me dice que ya tiene ganas de echar cremita allá. Y como yo creo que ya le mandaron un mensajillo, que se venga echar cremita, yo creo que ya se quiere ir el Pancho Lín para allá. No, sí. No, niño. Dice que extraña que le hagan, yay. Extraña, dime si sí o no extraña. ¿Ya ves? Extraña, extraña, allá las tías. 18, 18 fue, fue Pancho Lín, ¿qué? Ya valió por andar peleando, dice, yo no sé nada. Tú se lo robaste, tú tienes cara de malo, dice Michelle. ¿Quién? yo, malo, yo. No, de hecho, yo cuando me pongo malo, me tomo unas pastillas Advil y con esas me aleviano. Pero no, ahorita no ando malo, de hecho, de hecho, tengo que llegar a la, tengo que llegar a la tienda a comprarme un poquito vaporú, porque como que me ando poniendo un poquito mormado. Algo así, mi gente. Ellos fueron, cuídate de los que vienen ahí. Yo por eso casi no vengo, mi gente. Y qué casualidad que viene hoy y se perdió el celular. Yo, no va. Espérate, aquí lo traigo. A ver, a ver, esa bolsita. Nomás andamos haciendo desatinar al Freddy, aquí lo traigo. Vamos a ver si lo encuentra. Mira, ya te está viendo el niño. Pancho, que no haga historia, que José no lo va a aceptar en su casa de nuevo, dice, uh, tú que sabes si este amigo trae la cremita especial para los granos, y tú con lo que andas. Es una cremita especial. Uh, trae una cremita que nomás es la crema Pancho. Me la vas a sacar de la manga. Así, así, Beatriz Girón. ¿Cómo estás, amiga? Saludos. Mi gente, no se los olvide que siga mi página, Marcos Baterista SH, déjale arroba aquí los fans a Freddy. Marcos Baterista SH, mi gente, va a verlo nada ahorita, acabándole en vivo este. Mira, también el robo el pollito, porque te está robando los fans. no le vayas, no le vayas a decir, te va a estar viendo que te va a estar aventando espuma. Ah, anda aventando lumbre. A ver, dile, dile, papi, ¿qué pasó José Luis Valdés? ¿Qué pacho? Dice lluvia, no digas pues lluvia, no digas pues, no digas. Donde dice que si José lo perdona y le dice que vuelva, vuelva, se va a reír de mí, dice Mario Rosario. Aquí anda todavía. Yo te lo aseguro y te lo afirmo de que Pancholín se va. Se va, porque pues oyes, allá hay Mercedes Benz, hay un Corvette, este, y luego ya viene la calorcita, hay alberquita allá, no, imagínate. Tiene la alerquita. O si no, la de aquí, Marco, la hacemos una fiesta ahí. A huevo. La mandamos limpiada. Exactamente, a huevo. Ah, ¿qué les digo a mi gente? Oye, Freddy, anda bravo, allá anda buscando allá la, anda buscando allá el celular, vale, yo no sé qué pasó ahí. Carmen Ochoa ya se enojó, ¿se anda enojado? La mera verdad que anda enojado. Yo por eso, yo vine y comí allá afuera, no me metí para allá, yo, aquí traigo el celular, pero pues ahí lo ando buscando allá todavía. Tere Benito, saludos, Carmen León, ¿cómo anda mi gente? Saluditos, ¿por qué tiene ese, por qué tiene ese el niño? Es que le gusta él andar en mi moto, le gusta la canción esa. Súbete a mi moto. O encánchale la canción. Súbete a mi moto. Oscar Mancina, ciente broma y broma, la verdad suma exactamente. Oye, tú sí sabes de dichos. Yo ya no haces videos de TikTok, José Luis Valdez. Claro que sí, viejón, no hubo un viejón, me la paso en TikTok. Es más, acabo de subir unos, tres TikTok, TikTok hace rato. Hablamos ahorita allá en la ruana, viejo, dice Álvarez Salvador. Saluditos, viejón, para toda la gente por allá de la ruana, la ruana Michoacán, vale, saludos. Pues a mí se me hace que ese teléfono o se lo llevó Pancho, o lo trae el SP, o fueron y lo, o por allá donde ven escondidos, o fueron allá a la tienda donde los compran. Mi gente, pues es que tenía unas ganas de una cacha cola. Karina Monterroso, saludos, amiga, ¿cómo anda? Saluditos, saluditos. pues yo creo que el Freddy anda bravo, anda volteando la casa al revés, y por todos lados, y quién sabe qué estará pasando. Así como la que, la que, la de allá, que cuando salimos ya no estaba. La casita de Ibolodi. Marco Antonio Solís, ¿cómo anda, viejón? Saludos para toda la gente, pues allá en Nuevo León, vale, saludos. Saludos desde Monterrey, saludos para toda la gente de Monterrey. No hagan eso, le va a dar algo al Freddy, dice, no, sí, le va a pegar el diabetes a mí, ¿verdad? Hola, saludos a Freddy, a Pancholín, dice, chivis, chivis, saluditos, Marcos, de donde, lluvia, Rodríguez, saludos, pues yo soy de aquí, y soy de allá. De aquí de Monterrey, ¿quién es el papá de los tres? Dice José, ay, tú papi, ¿cómo quieres que te diga papi? Hola, saludos a la ruana cerca de mi rancho, y Seba Cervantes, saludos para toda la gente por allá de la ruana, de Patzingán, de Nueva Italia, de la Guaje, de, ¿dónde me dijeron que era? ¿Viscatillo, como? ¿Tú un viscatillo? Un viscatillo. Dice Yolanda Oropesa, envidiosos, ¿cuál es el ardor que ustedes, puros sueños, guajarios, no pegan en ningún lado? No, esa frase es de brincondiera, chamoy. Ah, sí, cierto, amiga, ¿dónde? Yolanda robando frases, ¿eh? Yolanda, Yolanda, ¿sabes que te quiero, Yolanda? Que por ti me muero, Yolanda, y me desespero. Vamos a bailar, porque el marco está cantando. Sí, sí. Préstene y no paga, ah, Mario, no te quiere Mario Rosario, en nada. No quieres tanto, por eso. Dice que vayas y pagues los bum 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 bum, allá, dice. que vayas a pagar allá. que no, que no, ve pagate por mí, tú estás más preocupada tú que yo. Reina García, saludos, amiga, es que cuando nació, ¿te han hecho un papi? Sí, don Barrio Ríos, exactamente, amiga, dice, el Judas bien, y si no quiere, no te entiendo nada, vale, mande un saludo a mi gente de Colima, Marcos, lluvia, saludos para toda la gente de Colima, donde no hay cocos, mi gente, ¿por qué dicen que la gente allá en Colima no hay cocos? No hay cocos, y yo miro muchos cocos. pues allá está igual que en Nayarit, hay puro coco. De Pinsándaro, saludos para toda la gente para allá de Pinsándaro. Pinsándaro. Andan con todas las borregas, no, esas borregas andan sueltas, andan sueltas, las borregas. que se quedó abierta ya el, ¿cómo se llama? La puerta, vale. Sí, pues. Mi mollo. Saludos para la gente de Parácuaro, Parácuaro Michoacán, y un saludo para el equipo Cuatro Vientos, que quedó campeón de Copa de Liga en Parácuaro. Es todo viejón. Adrián Parácuaro, viejón, saluditos. Ana Flores, saludos para la gente de Tenesí. De arriba Parácuaro. Tere Belito, saludos, saluditos. Eso no se hace, Pancho, vale, que te entreguese el celular, la gente anda diciendo aquí. ¿Cómo anda como amado guerra? Arrasa. Dice Lluvia Rodríguez que sí hay, no, ya sé que sí hay muchos cocos por aquí al lado. Saludos Marcos, hay Pancho Líndice, Carmen León, ándale Carmelita. Carmen León, saluditos. Mi gente, saludos a toda la gente por ahí, que nos está dando cariñas enojadas, saludos, les mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Pero este, yo creo que hay más gente que nos está viendo, que se apoya, que por favor piquen en los cordoncitos, porque anda una borrega brava ahí con todo. Brava, bravísima. Esas no son borregas, son chivas. Arriba las chivas, aunque se enojen. Mañana ganamos, y ojalá y no se les va el internet a los de América. ¿Mañana es? Yo creo que sí. ¿A qué hora? ¿Se dan la tarde? Sí, no me acuerdo, pero yo creo que mañana juegan. Dicen, anda tirando lumbre el juda por todos lados. Mira, tu amigo dice que no, lo está defendiendo. Y acá hay un culo, a mí se me hace que, compa SP anda asustadillo, compa SP. Me anda asustado. La mera, Freddy está comiéndose a pancholín. Oh, sí, Freddy. Ay, ay, ay. Salud, cordiales de princesos. Hugo González, ¿cómo anda, compa Hugo? Que noche era para ti. Salud para el pollito. Mi gente, yo creo que el compa Freddy, este, ahorita voy a chequear a ver si no le pegó algo allá en el cuarto, porque ya no se escucha. Ya no se oye. Ya no se escucha el compa Freddy, quién sabe qué estará pasando. ¿Quién sabe qué le daría? ¿Le daría? Hola, salúdame hoy, soy Hugo Parácuaro del equipo Cuatro Vientos, ya está, compa Jair. Saludito para la gente, Parácuaro, Leonor Estrada. Ya lo encontraron, mi gente. El teléfono se ha encontrado. Bien. ¿Ya lo encontré usted ahí? Bien. Bien. El teléfono que me traje de México, mi gente. Aquí trae evidencias, y no son mentiras. Y no eran mentiras. Es el LG. Sí, ese que estaba allá. Allá, ahorita te digo dónde. Ahorita te hicimos el tabaco, el tabaco de la cama. Mira, esa es la mica. Dice, Marcos, el Judas tiene el SP contra la pared. Oh, sí, pues lo tenía, pues es que tenía que sacar el teléfono, pues. Esta es la mica, ya trae la mica, así era. Nomás que no se la quería quitar, porque cubre la pantalla. Sí. Aquí está el celular, y prende y todo el rollo, lo tengo bien cargadito. Llegó la evidencia, para que veas que sí viene de los pueblos de Apatzingal, Michoacán, vale. Gracias, Giovanna, chulada, por la Giovanna Villanueva, por las 100 estrellas. Ya, pues, ni sabes qué hacer, dice Félix Matis. ¡Yay! ¡Yay! Dice José Luis que tiene un tractor, pues se ocupa el apoyo. Para que te hagas un hotel en la casa. No, ya no se ocupa el tractor, ya encontramos el celular. ¡Ah, José Luis, este! Ya lo encontramos. Sí, lo tenía el SP. para tu hermana, no, cupo, Jotero. Ahorita se me quita con la cariñera. Bueno, mi gente, yo me voy, me despido, porque la verdad son cuatro horas de viaje donde vengo. ¿Qué te voy a quitar? Son las ocho, nueve y diez, voy a llegar a medianoche, y pues ya cuando llegue a medianoche, ya no va a haber este salto del tigre, güey, pues ya va a ser bien tarde. Espérate, salto del tigre. Ya no va a haber salto del tigre. ¿Tú sabes cuál es el salto del tigre? SP. Monta el cargador sí que te presté. Y, es SP, la mera verdad, SP. Eres tú, eres tú el de la bronca, SP, la mera verdad. Dice, Alerba, vale, allá hay puro coco, y aquí puro coco. Saludos, compa, para la gente de Finis, de Arizona, compa Ulises. Quiero que Freddy haga un en vivo, me salude el personal para mandar el video para Cuatro Vientos, dice, ah, no, pues ahorita le preguntan, eh. Marlene, saludos, amiga, Karina Monterroso, saluditos, saluditos. Fede aquí, pelo coco. Qué bueno que lo encontraste, Fede, y que bueno, si ya lo encontraste. Está cargando, no trae carga, nada, está en cero. Lo tiene cargando, mi gente. One percent. ¿Dónde está? ¿Cuánto? Bloquearlo, para que veas que, vamos a bloquearlo, para que veas que sí. Para que veas que, uy, no ha llegado, la perdida sola. ¿Quién? Doña Irma, de Laurita. Laurita sí, sí, le hizo Jay. ¿Sí llegó? Sí. Alerba, vale, si voy a llegar a medianoche, imagínense, una mujer, cuando llegas a medianoche, la quiere despertar, olvídate, mi gente, no hay nada ahí. ¿No? No. No, no, no. ¿Pero dónde está la marecha? Sí, está la marecha. ¿La agarras del chongo o qué? Ay, ¿no me das? ¿Cómo me das? Lina Marcial, saludos, amiga Lina. Saluditos, saluditos, mi gente, yo voy agarrando camino, porque la media verdad es que tengo una manejada muy larga, la media verdad. ¿Cuatro horas? Cuatro horas, imagínate, cuatro horas para acá y cuatro horas para allá, son ocho. Imagínate, si me pagaran por manejar, tuviera millonario, la media verdad. Rosario Galicia, saluditos, amiga. Me voy, mi gente, me despido, aquí se va a hacer el toma Freddy, ya está más contento, ya lo dejo más tranquilo, porque ya sé que no, no le pegó un ataque, no le pegó nada, todo bien, ya se encontró el celular. Este, al rato. Ya lo estoy cargando. El viernes vamos a hacer unos, este, ¿cómo se llaman? ¿Unas mojarras? ¿Vamos a hacer unas mojarras a rastillo o qué? Pura falla, pura falla, si se pegó a la Lupe Chávez, saludos. Freddy, saludos, hasta sudaste, si sudó, si sudó. Dios bendiga, gracias amiga Tele Benito, allá, ya cuando vayan camino, allá cuando lleven dos horas de manejo, ya les hago un en vivo. Va, ahí está mi gente, se queda mi gente, con el Freddy ya está más tranquilón, que haya el celular, todo bien, el SP no sé qué tanto le harían en el cuarto, pero ya le salió. A ver, una rosita Marcos, dice Carmen Figueroa, una rosita, ¿por qué? ¿Qué es una rosita? Somos de modesto, somos bien, somos de modesto, somos bien. ¿Es una rosita esa? ¿Una qué? ¿Una rosita, digo? Oh, ¿que te dé una rosita? Que le des una rosita tú. ¿A quién? A Carmen Figueroa, dice una rosita Marcos. Ah, que me está mandando una rosita, mira. No compas, si llegas tarde a tu casa, la mujer no te abre la puerta, dice José Luis Manera. ¡Tú, la puerta, así, ah! es más, compa Marcos, yo era, a la hora que llegue, si está dormido, tengo hambre, tordillas a mano, dos, tres de la mañana, a la hora que llegue, si no era, tú, la puerta, la hora que llegue, no se crea, mi gente, eso es malo, 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 malo. Mira, llegó la perdida, Laurita otra vez. Laurita, rellegates, puro 408, Laurita. ¿Cómo es, Laurita, que llegó alguien de allá, de las fans, que tiene hasta grupo de fans? Me vino a dejar estrellas, dos veces. Qué rica, eso es una calma, medio rara, la cosa ahí, no? Pues aquí la mencioné, a la persona. Bueno, mi gente, yo ya no tomaba soda, pero me voy a tomar una soda, aquí, porque hoy mi amigo, ¿verdad? ¿Cómo que quieres otra, Vale? ¿Cómo que quieres otra? Gracias por las 20 estrellas, Itzel, mira, llegó tu. Oye, ¿a ti sí te deja venir estrellada? Sí, no, no, ahorita no llevan tantas, ahorita no llevan tantas. Estrellado, cuando te están andando, pum, pum, pero ella debe estar peor, porque no pone ni foto, el perfil de la copa, Marcos. ¿Cómo te mandan las estrellas? ¿Quién fue? Elisa, yo acá lo trae, Elisa Montaño, gracias por las 50 y 20. El viernes duele, era 500, mandó Marlene, era 500. Marlene suje, mira, Marlene suje. Abre la boca, abre la boca, ¿cómo va Marlene? Ya no se te puso, pero ahorita, porque mandó 500, era, si abría la boca, si abría la boca, ¿Qué puede? 500, ¿qué se viste? 500. ¿Eh? Esta, ¿cómo se llama? La Marlene suje. Yo no la sentí, como que estaba guadilla, como que se cayó. Marcos, no tiene nada de gas. Marcos, ¿no fue la que mandó las estrellas, que dijo que tenía grupos? No sé, no me acuerdo. Ahí está la arriba, güey. No, pero me mandó solicitud, ahí está. Oh, aquí sale, aquí sale, aquí sale, se llama, se llama, fue la primerita, que vio las estrellas, parece. No, Rosa Ena, Rosa Ena, fue la que dijo, la mandó dos veces. Ay, estrellas. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, Vavi? Rosa Ena. ¿Tienes grupos? Sí. Sí. Te voy a aclarar. ¿Qué puede? ¿Quién es Judas? Aquí está, mira. Ya me apareció, pero no me aparece para mandar solicitud. me comentó, está como Rosa, ahí le mandó salud, me mandó dos veces, estrella, dos veces estrella, pero me dijo que, ¿cómo lo hablé? que está, que está ocupada, trabajando, que el rato me... te cargas el teléfono, me dices, ¿cómo está el chobajito? El viernes, güey, se va para allá, hacemos un pescado. Ya está. Dale pues. El viernes, si Dios quiere. Irma Baraja, yo ahí voy a Irma Baraja. Ya va a tener un pasionete vecino, allá más cerquitas. Sí, ¿ah? Sí. Pues ya va a estar cerquitas de ti, vale. A ver. Gracias Irma Baraja por las 50 estrellas. Banda destructora, saluditos a la banda destructora que anda por aquí con todo. A Reina García también, desde Apatzingam, Michoacán, decía, te compartí saludos, gracias por compartirme. A Rosa Nava, saludos y muchas bendiciones, dice. Igual saludos y muchas bendiciones para usted también. La venta, mi les. Gracias. Gracias por las 20 estrellas. Dice, espera, J.E., agarra la onda, nunca le vas a llegar a José Torres en realidad tomando. ¿Quién está jugando competencia, vale? Mejor dile que agarre la onda a él, que deje de reportarme las páginas y de querer me hackear, que él haga su feria y deje a uno hacer la feria que uno quiera. Ser feliz. No pueden vivir feliz si no se dan a pendiente de uno. Se metes a ver mis videos, más bien el ver los míos que yo, los de él. ¿Qué te dijo a ti cuando fuimos a su casa? Que miraba todos mis videos. que hacía que se burlaban. Que miraba todos mis videos. Ahora también es mi fan número uno. Yolanda Rivera, saludos a Yolanda Rivera, Carlos de Lorado, Texas. Lorado, más bien de Laredo, Texas, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Cómo la ves? Claritamente te dijo a ti, ¿no? Yo miro todos sus videos. Allá fuera de su casa. Yo miro todos los videos. Mejor dile que ya deje de molestarme. Quiere a andar hackeando y que haga su feria a la parte. Ya lo que pasó, pasó. Y que me deje a mí en paz. Ya van dos páginas. ¿Qué casualidad que con la de Freddy y todo el baterista le haya que subir el video de traigo un mensajal, me invitan a salir, me invitan para allá, me invitan para acá. A otro día amanecí. Bien desmonetizado. A otro día. Después de su logro. Qué casualidad. Ahora también, después de esos videos que hicimos en la de Freddy Torres Alcudas, también, a otro día que nos desfiestamos, aparecí también bien reportado. No sabe ni desfistarla. ¿Cómo el día que estamos a la que le vas a la toma? Yo lo sigo a los dos y no hay preferencia que ahorita me veo más bonita dice Marlene Sugey. Aquí en Sigues Marlene Sugey, gracias por la 20 estrella chulada. Saludos, compa Freddy, bendiciones de Guatemala, ese Luis Gustavo Tello. Saludos viejones hasta Guatemala, le mando un abrazote. Gaby Muñoz, solamente que a ti, a ti, junto con él, por andar aquí de payasa. Freddy, ¿quién te está tomando la página? Ese chimuelo no sabe ni cómo, ese chimuelo no sabe ni mover su página. No le dan ni 100 likes a él. Según dice que él se va a enseñar a tener interacción en su página. Tengo más interacción yo en esta con los mil seguidores que él que tiene muchos seguidores. Saludos a Pancho y Yolanda Rivera, dice Yolanda Rivera. Saludos a Yolanda Rivera. Ortiz M. Ofelia, hola, perdida, ella se milagro que anda por aquí. Saluditos, Ortiz M. Ofelia. Saludos, mi Freddy, desde la D.O. Texas, dice Oscar Rodríguez. Saludos viejones hasta la D.O. Texas. Lupita Gallegos, dice hola, hola Lupita Gallegos. Lo bueno que yo tengo ahí el celular con las evidencias y todo el rollo. Aquí a la mano la bonita Belé. Mira, déjate. Para que veas que no es mentira, yo creo que ya cargó. Para que veas que no es mentira. Gracias Elisa para las 20 estrellas. Vamos a prender la luz de acá. Ah, ya prende. Ya prende. ¿Cómo ven? Ya encontré mi celular que me traje de México y ya lo desbloqueé. Ya lo desbloqueé. Elisabeth Magrano, saludos. La breta va. Saludos para adelante, Jesús Durán, el tocayo. Puedes, siempre miro tus videos de ese Ortiz M. Ophelia. Órale. Es que ya no lo había visto comentar por aquí. Yo pensé que ya no, yo no me seguía en esta página. Yo pensé que ya no me seguía. Déjalo, déjalo, quito. Todo el mundo ya cargó poquito, ¿no? Mírala, ahorita. Qué guapo. ¿Cómo ves, Vale? ¿Qué te toma, dilefrega? A ver, no es Sánchez. Anita Dávila, saluditos, Anita Dávila. Nacho, te tengo que para el piche, curi. Espérate. Saludos desde El Salvador, Freddy. Saludos hasta El Salvador. Jaime. Ana Hernández. Ana Hernández, saludos. Saludos desde El Salvador hasta El Salvador. Gracias abuela por las 20 estrellas. Muy guapo, con todo respeto. Dice Laura. Laura Vázquez. Laura Vázquez. Torre Solga Galavis. La tengo allá, en aquel celular, vale. Sí. La contraseña. ¿Qué cagón? Sí, la tengo allá, por último. No, la busqué en este y no está. ¿No te acuerdas? No. Queremos algo. ¿Qué? Bueno, si queremos algo de... Luis Sánchez, aquí ando, ya traigo el celular, era el que me traje de México. Nada más que, como no me sé la contraseña, la anoté en uno de estos teléfonos, es lo que ando buscando ahorita. A ver. Necesito buscar en uno de estos teléfonos. Mamá, es que no me acuerdo bien, vale. Déjala, busco. Yo me acuerdo que la había anotado aquí. Hola, Anita Dávila, ¿cómo estás? Pero, no sé. Hola, Guadalupe Hernández, saludos a Santa Rosa y a ese milagro que andas por aquí. A ese milagrón. que Dios te bendiga siempre. Que Dios te bendiga por ahí. Ya me encontré. ¿Ya? Acá lo traigo, si lo traigo. Y ahora sí van a volar. Guajolote por los lados. ¿Y qué? Saludos de El Salvador. Ahí está, ya se bloqueó. ¿Ya? No más que no trepila. No trepila. Ahí está. Mira, igual les voy a enseñar que ya está desbloqueado. ¡Laurita! Ya era. Méselo ahí. Ahí es la pantalla que se vea. Ahí está. ¡Laurita! Miren, el celular que me traje de México. Ya está desbloqueada. Ay, patoro. Mira. Bueno, aquí es el WhatsApp. No se mira por qué. Pero, ahí tengo capturas. Mira. Ahí tengo unos capturillas. Lo bueno que alcancé a capturar antes de que. Porque si, cuando ya duras tiempo sin usarlo, de México hay gente que agarra este mismo número, te lo quitan de allá, de los de Centro de Atención a clientes, y se lo dan a alguien más ese número que ya no usó la persona acá. Y ya no puedes usarlo ni meterte a las conversaciones de WhatsApp ni nada. Ah, como les gusta a las borregas venir al aire a su padre, el Judas. Si no, si no, miro no duerme, o duerme, si no, si no, si no, si no, no duerme, no duerme. No entendía, don Irma Barajas, pero sí, aquí no pueden estar sin verme. No pueden estar sin verme. A ver. ¿Dónde andas? dice Alex García, Alex Acacia más bien, aquí en California, ¿y usted dónde anda? Ya, ahí está, ya lo dejé cargando, ya me acordé la contraseña. ¿Cómo es la horita? A ver. Luis Sánchez, dice, oye Freddy, vuelvan a hacer las pases con el compa José Torres, hacen buen equipo juntos en el fondo, él te quiere como hermano. Luis Sánchez, ¿por qué no entiendes? Yo no sé cómo quieres que tenga que entender, yo tengo que agarrar de aquí, para que entiendas. Que mientras él me vea, echándole ganas, y que la gente me apoye. Mira, cuando ya no tenga yo página en el Face, que ya no, que ya no tenga yo ni una página en el Face. Hola, salud, Flor Clastro, hasta espera California. Yo si mañana he pasado borro en mis páginas de Face, y voy y le digo a él, que ya no voy a tener Face, y que nos llevemos bien, te aseguro, que va a decir que está bien. Mientras yo, le siga echando ganas, y ustedes me apoyen, él no me va a hablar. Él quiere verme, igual que mis hermanos, o, o, que ande en la calle. Para lo que él diga. Mientras no vale. Mientras no. ¿Cómo ves? Llegaron las borregas, dice Pedraza Fran, que pues, no puede necesitar sin ver a su papá, el Judas. ¿Qué? ¿Qué? De verdad ya no dame, por los 20 estrellas. Hola, buenas noches, saludos, Freddy, Maricruz, catalán, buenas noches, ¿cómo están, Freddy? No es justo que José te siga, chingue, chingue, dice Karina Monterroso. Así es, vale. No pueden estar Feliz Sin estarle Dándole data A su papá El Judas Varios por ahí Envidiosillos ¿Por qué? Porque no pueden Hacer lo mismo Que el Judas Por eso No, Lluvia Rodríguez Nomás le dijo Al SP y a Pancho Ahorita vuelvo Y ya no volvió Eso no lo contó En son vivo Saludos a Raúl Yatsun ¿Cómo andaba un viejón? Que Pachuca Portoluca Dice Pedraza Fran ¿Cómo andaba un viejón? Ahí andan las borregas Con todo Dice 18 Sí puede 18 Déjenla No hay que hacerles caso Déjenla Ahorita las Las ignora uno Las dejas Y se salen solitas Ahorita se van Se salen del corral Se salen del corral Oiga Galavi Saludos Guillermina Gutiérrez Ya llegó la perdida Tienes razón Freddy Ese tu hermano Lo mueve La envidia Dice Héctor Aguirre Ya llegó otra funda De José Charly Robledo Y Arturo Hernández Son fundas De José José Y Luz Pela Tú vas para adelante Sin JT Dice Lina Marcial No les den miedo Mencionarlo Lina Marcial No te van a tumbar Tu cuenta Pon la peluca A Pancholín Dorme con él Dice Luis Bailón No mejor Con tu hermana Vale Reina Gracias Orozco Saludos Esnoida Moreno Elisa Montaño Todavía anda aquí La perdida Aquí anda Hola Yacy Ríos Buenas noches Yo pensé que nos van a Haber venido de pasadita Y se fue Porque ya no la había visto Vení que van a venir Como 45 minutos De donde yo vivo A tocar Dice Flor Clastro ¿Dónde será? ¿Cómo se llama Flor Clastro? ¿Dónde será? ¿Será en el Jaripeo Que vamos a ir al 31? ¿Dónde será? Dice la Gaby Muñoz Una borreguilla José José no necesita de ti Al contrario Tú necesitas de él Por eso lo mencionas Todos los días Oh Ya se te olvidó Que él no me menciona ¿No te acuerdas Que en el en vivo De antier Me mencionó ahí No dijo Freddy Torres ¿No viste? Que dijo Que para no darme fama Pero sí viste Que dice Mi hermano El que se fue ¿Cuál hermano Se le fue? De los que están con él ¿Cuál otro hermano Se le fue? Nomás yo No me menciona Porque no tiene A ir a productos De gallina Para decir Freddy Torres Por eso No me menciona Por eso no dice Mi hermano Freddy Torres Porque no tiene Para mencionarme Y yo sí Todo el mundo Freddy Dice Terry Benito Gracias Terry Benito Yolanda Rivera Saludos Yo no sé Por qué hay personas Que no te quieren Pero aquí están De chismoso Dice Maricruz Catalán Pues sí Les encanta el chisme Maricruz Catalán No creas De las personas Que te dicen Cosas de tu hermano Al final Es hermano Bendiciones Freddy Saludos Dicen Marta Valencia Pues son sus mismos fans Marta Valencia Las que viven aquí Como lamentaba Gaby Muñoz Es fan de él Según Y viene a decirme Cosas Te mencionan Porque ustedes Se metieron a la fiesta Sin ser invitados Pancho Dicen que no fuimos Gaby Muñoz Y luego dice Te mencionó Porque ustedes Se metieron a la fiesta Sin ser invitados No es una fan de él Si nos hubieran metido A la fiesta Si alguien se mete a su casa Y usted Oiga Usted a lo mejor No vive aquí en Estados Unidos O usted no está bien De sus cinco De sus siete sentidos Son cinco ¿No? ¿Cuántos sentidos son? Ya se me olvidó Bueno Aquel dice Que son nueve No hay mundos Porque cada mundo Es un sentido A ver Ya me hicieron daño A los remedios A mí también Sigue tomando Eh Eh Espérate Dicen que nos metimos A la fiesta Sin permiso En primer lugar Si se metieron a la fiesta De alguien En una casa Te pueden demandar ¿Tienen securities? En ese ratito Le hablan a la policía Eh Está metiendo a alguien Sin permiso A la fiesta A mi casa ¿Y ya? ¿Sí o no? Sí Te digo No Ya vi que esa persona No está bien No No está bien centrada No A mí también me comentaba Algo Algo acá Y luego Sí Hola cariño Monterroso Sí Dijeran por ahí En sus siete sentidos No lo sabes ¿Qué hace Freddy? Tú sigue para adelante Aquí tiene nuestro apoyo De Sandra Vega Es lo que les molesta Sandra Vega Que ustedes me apoyen mucho Cinco sentidos Sin Marta Aguilar Es lo que les molesta Mira Ahorita llevamos 1439 estrellas En todos los en vivos Pues ustedes me apoyan Con estrellas también Yo no soy fan De nadie Solo los sigo Porque son mis paisanos Sin Marta Valencia ¿A poco me sigue A mí Marta Valencia? El Pancholín se trajo Los regalos De José Mercado Hoy pues vale A tu hermano Le hizo daño El dinero Así pasa Dice Lluvia Rodríguez Así pasa Cuando sucede Hola Ceci Cele Aguilar ¿Cómo andamos? Vale Perdida Dice Aguilar Pues prepárate Para lo que aproxima Vive y deja vivir Tercia de vividores Dice Prepárese usted Porque José Ni pa' un chicle Le da Ni la menciona Ni te menciona Nunca te mando un saludo Nunca Y ahí andas Hay varias de esas ¿Qué te ganas con eso? ¿Qué te ganas Con tu cuenta falsa Ahí si ni te pela? Hola Juana López Ese milagro ¿Cómo andamos Juana López? ¿Cómo andamos Juana López? Martina Gildes Y te apoyamos a ti Gracias chulada Damos tu opinión De la pelea De Don Domingo Y tu carnal Pues ¿Qué quieres que les diga? ¿Que los dos están mal? ¿Eso quieres que les diga? ¿Luis Sánchez o qué? ¿Quieres que les diga eso Luis? Luis Sánchez ¿Eso quieres que les diga Que están mal los dos? Para que luego los dos salgan ahí Esto que el otro Los dos Hablaban mal de mí Al señor ese yo nunca lo mencioné Ni nada Y hablaba mal de mí Por defender a mi hermano Y yo ni en cuenta con él ¿Y ahora? ¿Ahora qué dirá? ¿Qué pensará de eso? No yo hasta hablé mal del Freddy Y él ni en cuenta conmigo Y ahorita hasta su hermano dijo Que yo le ofrecí a mi hija Que yo se la encandilé ¿Usted cree? ¿Qué va a decir el señor ahora? ¿Qué va a decir el señor ese ahora? Pancho Esta es Esa es la ventaja Gaby A ver A ver A ver Eh vieja A ver Eh Oh sí La quieres Vale Y ya tiene hijos Vale Y no dejan de estar Y se me hace que vive En Talláns En Michoacán Pero Pero así son Esa es gente Que no está feliz Que no se quieren Ni ellos Ni ellos Vale Anda para arriba Para afuera Vivían en San Luis Puto Sí en 2012 Pues no la quieren En ningún lado Mira Ya casi siento Que son de esas personas Que en sus ranchos Deben una feria Y se van para otro lado Y allá también se deudan Y van para otro lado Y así están Mira ahí tiene agregado Un compa mío Le voy a preguntar Que si la conoce Déjale tú Un captura Esta es mi compa Ay joder No Tiene que ocupar algo Ahí en el rostro Ese es mi compa Mira Mira Te pienso eso No pues Cuando andan así De la cara Es porque andan bien prendidos Sí De más Ya sabes en qué Freddy sé que es tu hermano Pero mientras No le pongas un alto Y en serio Él no te va a respetar Yo veo Tú le tienes Te detienes mucho Y él contigo Ni con otra gente Le vale exponerlos Pero ya Por eso se está Dando a conocer O a ver Tú Qué opinas De lo que hizo Con el señor De Chicago Dice Rosa Enna Ramírez Gracias por las cien estrellas Es lo que le estoy diciendo Mire oiga Este Yo sé Yo sé lo Lo que dice usted Es cierto Pero Yo sé que es cierto Lo que dice usted Pero También ese señor Se puso a hablar de mí Por andarlo Defendiendo a él ¿Usted qué opina De eso? También ¿Usted qué opina De eso? ¿Qué opina De eso usted? Nomás dígame Dígame usted ¿Qué opina De eso? Tú no te preocupes Freddy A ti te sobra Lo que a José Le falta De ese Margarita Romero Margarita Romero Gracias Le mando un abrazo A ver Se me contesta La persona García Ross Si el tiempo Te está Dando la razón Freddy Así mérito es García Ross Así mérito es Ya ves ¿Qué le pasó Al señor Domingo De Chicago? Flor Claustro Saludos ¿Qué le pasó Al señor De Chicago? ¿Qué le pasó Acá con Papancholín Después de mí? ¿A quién más? ¿Qué le pasó A Luis Al de Bajo Sexto? ¿Qué le pasó A las muchachas? Ah ¿Qué le pasó Al puro José Torres? ¡Puro José Torres! ¿Qué le pasó A mi amiga Elisa? Una que nos apoya Y que la apoya Ya le reportaron Su página ¿Qué le pasó A Laurita Que ya la bloquearon Van 6 ahí? A las dos amigas ¿Qué le pasó A las dos muchachas De aquí? De hecho me agregó A ver ¿Cómo están? A ver A ver No con el chilango Nunca han sido amigos No No Pero también Le tomó Las gracias Oh también A ver Pero no me acuerdo Pancho Bien A ver A mí me siguió Pero no me acuerdo Angie Salas Saluditos Angie Salas Papá Yo también Irene García Diego Irene García Si la gente Si la gente te apoyara En verdad Los 300 seguidores Que tenía Rápidamente Y te apoyara De una vez Dice Esther Rodríguez Pues me están apoyando Me mandan más estrellas A mí Que tú A José Y él tiene millones De seguidores Mira Esther Rodríguez Tú eres fan de él Y acá andas Siempre en todos mis videos Te metes En todos Y no le mandan Ni una estrella Ella mira Ya llevamos 1500 Los 300 seguidores Que están aquí Y nomás me lo han enviado Como entre 3-4 personas Eh No todos los que están aquí ¿Qué le pasó? Dice Flor Clastro Pues ya hasta le reportaron La página Parece ¿no? No Se la habían quitado ¿Qué sé? Bebé 8 La primera A ver ¿Sí es? Taira Oh sí Vamos a ver ¿Qué pasa? Gracias Doña Irma Baraja Gracias Irma Baraja Por las 50 estrellas Dice ahí la cuenta Que está ahí Que Esther Rodríguez Que no me apoyan Que si Que si me apoyan Allá me van a apoyar Todos los que están aquí Pues la mayoría Está de borregas ¿Tú crees que me van a apoyar Así como usted? Esther Rodríguez Dice ella Que si ya me van a apoyar Todos los que están aquí Tu cantar Por la mierda Habla de ti Hasta el día de hoy Dice 18 Así me grito Ah Pero las borregas Como no me menciona Por eso ya dicen Que no habla mal de mí Como no dice Freddy Mi canal Freddy Yo también Entonces no voy a decir Su nombre Voy a decir aquel Ustedes ya saben quién También Ni para que me digan Que estoy hablando de él Pues no Yo no estoy mencionándolo Mira Francisco Barajas ¿Cómo andamos? Francisco Barajas ¿Viste cómo se hizo así? Le pegó la... ¿No quiere que... No quiere andar en brazos? ¿No quiere? No Hay que dejarlo que gratis un rato Este es Rodríguez Pancholín Apenas cuánto tienes Que llegaste conmigo Aquí tengo como... Más de cuatro meses Como cuatro meses Yo tenía mi página De Freddy Torres Baterista Y Pancholín estaba conmigo Y la Freddy Torres El Judas Andas con todo Menos dientes Dice Elisa A ver en el montaño Gracias Elisa Por las cincuenta estrellas Es como... Como darles batería Ya salió el video De gordita Pero bien bonita Luis Sánchez Ya salió Ahí lo subía A esta... Ah no Lo había subido A la página de... A la otra A la del Judas Lo voy a subir aquí nuevamente Es que lo había subido A la del Judas Ahí lo tengo Mira Anda a subirlo mañana Ahí lo tengo Todavía lo bueno Que ahí lo tengo Ahí lo tengo Oye pollito Esther Rorígas Tú también Eres igual Por eso bien que sabes Poyito hermoso Corazudo Te mando un abrazo Dice Irma Barajas Ese nojón Igual que la mamá Del pollito Nomás en eso Se parece a ella Nomás ¿Verdad pollito? Nomás en eso Hola Juana Medina Saluditos Juana Medina Saludos a pollito Wow Dice Karina Monterroso Saluditos Están Aquí sigo Ok Hasta el fin Del en vivo Dice Irina Marcial Esto es todo Chulada Gracias Gracias Me dan ganas De meterme al tito Un ratito Que lindo Tu bebé Dice Juana López Gracias Juana López Judas Dice Laurita Vile Gracias por la 20 estrella Laurita Si o no Pues lo que dije Es cierto Eh Pues ahí me comentaron Sobre eso Pues si Que tenían razón Mira Me corrieron a mi Luego corrieron a Panjo Luego a Luis Luego a las dos muchachas Que viven aquí Cerquitas de la casa Que de hecho Ya me mandó solicitud En el TikTok Aquí cerquititas No Pero viene aquí El parque No Cerquitas de aquí No No Yo te estoy diciendo que no Cerquitas de aquí De la casa Pero aquí no Corrieron a las muchachas Esas A Pancholina Luis Aquí más Mira Hasta Hasta el tontín Güey Hasta el tontín Pero el tontín Se amachó Oh También lo corrieron Ah Oh Pues ahora que nos platicaron Aquellas también Cuando los cacharon ahí Sí Cuando Ah También te acuerdas Ah Es que No Y esa también La pude platicar Que ese Ese vato Me 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 Chorreó Ahí Cuando Cuando iba a venir Con nosotros Él fue el que chivateó Fue el que chivateó Pero ya lo podemos dejar Ese para mañana Para otro en vivo No Pero ese chete Ya lo podemos dejar Para otro en vivo ese De ahí A ver A ver A ver A ver De si compa Lo que pasó ahí Se la Ese le estaba pasando Lo mismo que a mí No pero Pero a ese mero Si lo halló Con de ahí Ahí no Sí Si lo halló Y fue cuando A él sí ¿Qué fue lo que le cobró? Lo que habían comprado Con de un cazabrito En mi opinión Quedó mal Con mucha gente El señor Incluyéndote Le paso lo del rato Le paso lo del rato Y el queso Uno más A la lista Rosa Ena Ramírez Así mero Rosa Ena Ramírez Gracias por las 50 estrellas Él hablaba de mí Por defender a mi hermano Y ahorita ¿Qué le pasó? Ya dijo que hasta el señor Le encandiló a la hija ¿Usted cree que eso está mal? Yo aunque salga mal Con SP Aunque SP Me esté encandelando A su hija Si tuviera hija Pues grande ¿Cómo voy a decir yo Que él La hija no tiene la culpa Y nada La hija del señor El pedo es entre vatos ¿Verdad? El pedo es entre hombres Ah pero como les encanta A las borreguillas eso Saludos Fred Un abrazo Y un Para el pollito Un beso Para el pollito hermoso Dice Estela Espinosa Gracias por las 50 estrellas Estela Espinosa Gracias te mando un abrazo Corina Flores Saludos a Corina Flores Pedraza Frank Dice Freddy Son sus hermanos No hable mal de ellos Y si hablan de usted Tírele al león Compa Al final todos vamos Por el mismo camino Pedraza Frank No yo mis hermanos No te hablando Mis hermanos Yo me la llevo bien con ellos Yo me la llevo bien con ellos A veces No has visto que ya jugó Otra vez conmigo El chuma La esposa de Chuchi Chuchi no se mete casi a eso Los dejo mi gente Gracias por las 1859 estrellas Ya tenemos más de una hora Una hora con 15 minutos Nos vemos mañana Mañana a lo mejor Pues ahí tenemos Cua historia de que Chismear Mañana seguimos ahí Eso está bueno El de las abritas Esa platica está buena Está cura ¿no? Mañana nos vemos Si Dios quiere Cuídense mucho Bendiciones Gracias a los que me están apoyando En los videos que subí el día de hoy Ahí antes de este en vivo Gracias a los que están yendo A comentarme A compartirme Se les agradece Ahorita voy a ir a contestarle A ver los videos que subí El día de hoy Y una foto que subí ¿Sale? Bendiciones para todos A lo mejor ahorita me meto Al ticto un ratito Porque Chilean un huevo Me dijo que me metiera Ahorita voy a echarle una llamada A ver si ya se metió Para meterme un ratito Allá a jugar con él Bendiciones para todos Les mando un abrazote Y nos vemos mañana Mañana si Dios quiere otro en vivo Ahí nos vemos Cuídense mucho